Y también con muchísima información tras los famosos y empezamos con J Balvin que vivió una de las experiencias más complicadas de su vida siendo portador de COVID-19. El reguetonero nos cuenta dentro de una voz cortada y sumamente afectado cómo fue ser portador de este virus. Esperé que saliera del COVID para compartir mi experiencia. El virus es real. A mí la verdad sí siento que casi que me mata. La pasé muy mal. Siebre de 40, desescalo frío, la pérdida del olfato, la pérdida de la baja de oxígeno, la pérdida del gusto. El temor de sentir que está dentro de ti. Una de las peores pesadillas de las personas actualmente. Y que no sepas cómo más va a reaccionar. No puedo juzgar a gente que tiene que salir a trabajar. Algunos que sé que son privilegiados y están solamente de rumba en rumba viéndose y sintiéndose inmortales. Y este combo que es como entre los 15 a los 40. Que creemos que nada nos pasa. Que creemos que es una simple gripa. A más de uno de esos inmortales. Esa simple gripa.